Con la titular de la Comisaría de la Familia de Bolsón, Gabriela Campichay, porque el domingo a la madrugada hubo un hecho de violencia hacia una vecina, hasta lo que había dado, realmente grave, ¿es así, Gabriela? Sí, el día domingo, alrededor de las 4.30 de la mañana aproximadamente, intervino personal policial en un llamado telefónico donde una vecina estaba solicitando presencia dado que su expareja, con la cual había tenido un conflicto en el transcurso de la tarde del día anterior, se había hecho presente en su domicilio y aparentemente portaba un arma de fuego. Se constituye personal policial, procede a la detención del masculino y posteriormente es trasladada la persona femenina hasta el asiento de comisaría de la familia, donde se le recepciona una denuncia penal. En base a los hechos que estaba suscitando, se toma conocimiento que este masculino se había presentado en el domicilio, había roto vidrios de las ventanas y portaba un arma de fuego, la cual fue encontrada en el interior del domicilio. Dado que el agresor ingresó al domicilio rompiendo la puerta y la señora se resguardó adentro y gracias a la rápida intervención del personal policial se pudo a la detención del agresor. Y a los vecinos que dieron cuenta rápidamente al 911 de lo que estaba sucediendo. Exacto, gracias a Dios el compromiso de la población que siempre estamos recalcando y solicitando que si ven algo, que se comprometa ante esto, que es muy importante, que gracias a esa intervención también hoy por hoy podemos estar diciendo que la mujer está con vida. ¿Esta persona, este hombre, llegó a agredir físicamente a su expareja? En ese momento no. Anteriormente le había agredido físicamente, por lo cual se tomó también una denuncia 3040 que se trabaja en forma paralela con la denuncia penal para que se dicten las medidas cautelares en forma urgente. Hoy por hoy la víctima tiene las medidas cautelares ya dictadas. En este sentido oficial, la comisaría, ¿tiene los recursos humanos, profesionales, las herramientas suficientes para el abordaje de estos casos? ¿O se atiende la coyuntura y después queda su suerte la víctima? No, nosotros seguimos, estamos en pleno contacto siempre con la persona, pero también el juzgado de paz y el juzgado de familia continúa con esto y el juzgado de familia tiene el equipo interdisciplinario donde hacen el seguimiento y el acompañamiento a la víctima. Más allá que también nosotros siempre dejamos las puertas abiertas para que en el momento que ella necesite, igual se le ofreció a la casa el refugio en el caso de ser necesaria y todas las medidas cautelares. Botón antipánico, que es otra medida, pero que después la decide el juzgado de familia el otorgamiento o no del botón antipánico por las medidas de internet que pueda llegar a tener el lugar, si es factible o no, el botón antipánico. ¿En este caso ya tenía prohibición de acercamiento este hombre? No, no había prohibición de acercamiento. Ese día, en el transcurso de la madrugada, cuando se tramitó la causa penal, también se tramitó la 30-40 y de ahí se dictaron las medidas cautelares. O sea, no tenía denuncias en contra. No, anteriormente a esto no había denuncia penal. Ni tampoco 30-40 de violencia familiar entre familias. Un hecho gravísimo, evitaron un potencial femicidio. Sí, la verdad que sí, pues le digo gracias a las intervenciones de los vecinos y la pronta llegada del personal policial que produjo la detención. ¿El operativo completo lo hizo la unidad 12? La detención la hace Comisaría 12, que hace la parte prevencional. Nosotros no hacemos prevención en móvil. Nuestra prevención es de otra forma. ¿La amenazó con el arma de fuego, que se sabe que estaba con una munición? Sabemos que fue, conforme lo que nos comentó la víctima, que sí, que fue amenazada por el arma de fuego. Por eso es que la carátula de exportación ilegal de arma de fuego amenazas calificadas y daños. Gabriela, ¿y esta pareja tiene hijos en común? Sí, tiene hijos. ¿Y los niños estaban en el domicilio con ella? Sí, estaban en el domicilio juntamente con ella. Cambiñay, para el común de la gente, estas órdenes de restricción tienen un efecto bastante limitado. La gran mayoría dice, bien poco sirve para el agresor. ¿Cómo se hace para que realmente sea de un cumplimiento efectivo? En estos casos se los notifican las dos partes y cuando el agresor se acerca, la única forma es que la víctima vuelva a denunciarlos, se hace otra denuncia penal por desobediencia judicial. Y la otra medida es el botón antipánico. Lamentablemente no está detenido esta persona. Hoy, hasta ayer, estaba detenido, se le hizo la formulación de cargo. Hoy no le podría decir porque nosotros ya nos desprendemos de las actuaciones judiciales y continúa fiscalía, que después nosotros no continuamos con él. Oficial, ustedes a través de las redes sociales mantienen permanentemente una campaña de prevención y de conocimiento de sus derechos de las potenciales víctimas. Sí. ¿Notan que más allá de la pandemia y al pasar el tiempo, esto se va incrementando? ¿La gente se va acercando a estos recursos? Sí, la verdad que sí. Que hemos visto que se ha incrementado todo esto. Así que sí. Gracias. Recordemos, finalmente, ¿cómo son las vías de contacto? ¿Cómo se puede comunicar una víctima? ¿Cómo puede solicitar ayuda? Tiene el 911, que es el número de emergencia, y si no, tiene el número de WhatsApp de la comisaría y el número fijo de acá de la unidad también. Muchísimas gracias.